muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 200 dólares por registrarte en el exchange coin speed este exchange está realizando un airdrop en el cual regalará 2000 monedas cnb su propia moneda simplemente por registrarte y validar tu caice es decir tu documento nacional de identidad pasaporte carnet de conducir etcétera si clico sobre la pestaña saldo veremos en mi balance que tengo 2000 tokens de pnp el token nativo de este exchange cuando podré retirar o cambiar por otra cripto moneda estos tokens pues a principios de enero estos tokens se podrán intercambiar por bitcoin cualquier otra cripto moneda o por dinero fiat de tu país su precio inicial será de 10 céntimos de dólar no sabemos si el precio subirá o bajará esto dependerá de muchos factores es muy probable que el precio baje pero incluso bajando a 5 céntimos estaríamos recibiendo 100 dólares simplemente por registrarnos y validar nuestro caice algo que no te va a llevar más de 5 minutos para registrarte es muy muy sencillo simplemente abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace clicas allí y te llevará a esta nueva ventana en la cual tienes que introducir tu correo electrónico introducir una contraseña y confirmarla clicas en el recuadro de estoy de acuerdo con las condiciones irás a registrarte te llegará un mail de verificación mira en la bandeja de spam en tu correo electrónico porque suele llegar allí lo validas y ya podrás entrar a tu cuenta a partir de este momento ya tendrás de los 2000 tokens en tu balance una vez iniciada la sesión debemos validar nuestro caice para ello debemos ir a la esquina superior derecha clicar aquí y en cuenta nos aparecen unos campos para rellenar con nuestros datos es muy fácil simplemente rellenas todo con lo que te pida y aquí al lado tenemos documentos tenemos tres opciones que son nuestro pasaporte documento nacional de identidad o licencia de conducir también nos pide un selfie en el cual debemos sostener en una mano nuestro documento de identidad y en el otro un papel en el que ponga coin speed punto y o y la fecha en la que te estás registrando y validando el kite por último le das a enviar en unos días recibirás confirmación por parte del excel si tienes cualquier duda aquí tienes instrucciones detalladas para cómo debe subir la foto etcétera de todos modos abajo en la caja de comentarios puedes preguntar lo que necesites estaremos encantados de ayudarte a resolver cualquier duda y si necesitas información más personalizada tienes el grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo en la cual estaremos encantados también de ayudarte a resolver cualquier duda si quieres ganar más cripto monedas lo puedes hacer refiriendo a amigos familiares o a quien tú quieras para ello vienes aquí arriba otra vez y en programa de referidos tendrás tu link de referencia que es este aquí tendrás el tuyo propio que puedes compartir con quien tú quieras hay tres niveles de referencia el primer nivel son mil tokens cnv el segundo son 500 y el tercero son 250 te recomiendo que lo compartas y que aproveches estas ganancias extras que puedes sacar refiriendo como te digo amigos familiares oa gente que esté interesada en el mundo de las cripto monedas no te recomiendo para nada que hagas multi cuentas primera porque no vas a poder validar dos cuentas con tu propia identificación y segunda porque si te pillan no vas a recibir ni un solo token por intentar hacer fraude a esta plataforma como es normal están en su derecho de penalizarse por último te diré que este exchange no es cualquier exchange si vamos a la lista de todos los exchange en coinmarketcap aquí lo podemos encontrar en el puesto 42 con unos altos volúmenes de transacciones diarios esto nos indica que coin speed es una plataforma en la cual podemos confiar y tenemos una alta probabilidad de recibir estos tokens y que tengan valor porque regalan estos tokens de forma gratuita pues es muy sencillo como ya hemos explicado en otros vídeos este tipo de plataformas no invierte en publicidad lo que hacen es regalar estas cripto monedas para que usuarios como por ejemplo yo en formato vídeo u otras personas en formato blog página web etcétera etcétera promocionen este tipo de plataformas de esta forma llegan a un alcance muy muy amplio y no invierten en publicidad son los propios usuarios los que se encargan de promocionar las economía colaborativa o marketing de afiliación como tú quieras poco más que añadir hasta aquí el vídeo te animo a que aproveches esta oportunidad es muy muy buena vale la pena porque en un par de meses estaremos recibiendo 200 dólares simplemente por hacer estas acciones tan sencillas si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto